Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Uy, ¿se imagina! ¿Esto es lo que queráis? ¡Oh, están el otro lado! ¡Mierda, looundo! ¿Quién? ¿Me hace que no puedo? Mira, te plas, ¿te la batalla? ¿Me tienes presión? ¡Hum! đ Aprende que te voy a hablar ¿No? Sí, dejo! ¿Vistokas? ¿No por favor esa batalla? ¡Papá, tu brazo a tu boca? ¿No por favor! ¿No? ¿No te preocupas a esa batalla? Yo no por favor, no por favor de la batalla. ¡Me hace mucho! Para la gente de vuelta. ¿Por favor? No soy de la gente de vuelta a la puta? ¿No? ¿Pas! ¿Debo decirme que no están listos? ¿Debo decirme de eso? ¿Debo decirme de eso? No, no no no, no te lo dejo. Ni dejo para conseguir esa misión. ¡Baja, baja! ¡Era estar badando, gracias! ¡Oye! ¡Va aquí! ¡Va a mis sollas! ¿Puedes un poco más amable para no esen losicos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, huhu, 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 huhu ¿Cómo estás? ¿Más de tu madre? ¿Cómo estás? ¿ Anything o estás buscando a la mujer de la ciudad de San Luis Sánchez? Sí, está ¿qué es lo que estás buscando? No, 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 no. ¿Estás hablando de qué estás hablando? No, no! ¿Qué ti costumbre? ¿Qué estás haciendo? No, no te situation. ¿Cómo te preguntes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué te preguntes? ¿No estás escrito? ¿Has visto? ¿Qué te comentas? ¿Qué te понятно? Hola! ¿Qué lindo pido de su mano? ¡Badina! ¡Badina! ¿Tu si lo quiero? Mi papá, ¿me rido? No, 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 no. ¡Badina! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inejo a la vida ¿Woo? ¿Eman, para mí? ¿Qué es eso? ¡Rara, rara! ¿Y si me pareció muy doloroso? ¡Mudia, con la cabeza! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que le hacía mucho! ¡Qué, ¿cómo estás haciendo el trabajo? Porque ya sabes! ¿Qué hacía? ¿Y si no lo hacía? Oh, wow! Ya esta. Es el suyo. Ya está, vamos. O sea, ¿qué? O sea, mi madre. Tu trabajas muy difíciles. Nada más difíciles, ¿no? A mí me dijo más malo. Pues, usted. Quatos, mi madre. Pero no, 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 no. Pero no. O, señora. Estoy bien andada, estoy bien aburado, mismo estoy pasando por el video Pero ven,, nos pasmos de lleno Por el vestido de la aficionada de conejo, ¡a ver las canciones! Sabemos, si de muchas veces con dort, ¿vale? ¿Estás partida entre la camicia la edulina? Si, va a permanecer contando el PAIL, deberéis comentar por la camicia porque aquí nosそれはAsas de la camicia Entonces, sí, ¿checo? ¿no demás Apps se hajé? Cause mmm... Duoming ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, padre, ¿cómo no eres? Ay, se me ha quedado en la verdad. No, no, no. Ya no. Yo no me ha quedado en la verdad. ¿Cómo estás? Yo no lo hago solo. Si te necesito, no me ha quedado en la verdad. ¿Qué es? ¿Qué haces? No, no. Ya no. Ya no te ha quedado en la verdad. Oye.. 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 ückod graves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer esto, no? ¿Puedes hacer esto? No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo ¿Un día? Así es y 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